¿Papá? Hija, mi amor. Pensé que estabas durmiendo. No, estaba leyendo, bajé a tomar agua. Pensé que también estabas durmiendo. No, no, no. Estaba planificando los tours que tengo que hacer mañana. ¿Seguro? Sí, ¿por qué me preguntan? ¿Tendría que haber estado haciendo otra cosa? O sea, no sé, porque quizás la mami te mandó a dormir al sillón. No, para nada. ¿Por qué? Además, con la mamá no estamos dando una oportunidad. ¿Qué tengo que hacer mañana? Oye, mi amor. Me encantaría saber qué piensas de todo esto. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es mi opinión? ¿De verdad te importa? Por supuesto que me importa. ¿Y por qué no me preguntaste antes? Si ahora ya está ya acá, da lo mismo. ¿O no? O sea, que a ti no te importa, no te interesa. Sí me interesa, papá. Entonces. Pero ustedes ya son grandes. Tú y la mamá son grandes. Así que, por favor, cualquier cosa que hagan o que piensen, piensen antes en el mati, ¿eh? Oye, ¿está ocupado? Tranqui, tranqui, soy yo. ¿Por qué anda ahí con calzoncillo enfermo? Oye, anda al baño, al tiro. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Para prepararte para el matrimonio y para bucharte, hombre. No, no, no. Yo no voy a ir a hacer matrimonio. Y si es que voy, no me voy a infrazar contigo. Al que le gusta, bien. Y al que no, pues la juega. ¡Yapo, Mati! Pásame mi celu. ¡Mati! ¡Mati! ¡Yapo! ¡Uy! ¿Estás bien? Ya, Mati. Mati. Oye, escúchame. Si tú no me pasas mi celu, yo me voy a enojar demasiado contigo. Pásamelo. Dame. Mati. ¡Ya, po! ¡Ya, no, no, no! ¿Viste, Mati? ¿Viste algo súper importante para mí? Ah, una piedra en el mapa. Dime si te veré otra vez o te vas del planeta. Dime. ¿Y? ¿Cómo me veo? ¡Guau! Te veo increíble. ¡Gracias! Totalmente. Muy guapo. Somos demasiado minos, ¿no? Está súper animado todo el mundo, ¿eh? Sí. Va a estar buena esta fiesta. ¡Ay, estoy demasiado contenta! Oye, no, 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 para. ¿Qué? Que a pesar la gente, me voy a ver todos chascones. ¡Ay! ¡Qué brome! Aparte, hay que un día para celebrar, mi amor. Mira, tu papá se casa y nosotros mañana vamos a estar camino al norte. ¡Gracias! ¡Qué gracia! ¡Contenta, está todo muy bien! Sí, sí, está todo tan bien. ¡Epa! Oye, yo sé que a los jóvenes no les gusta empaquetarse, pero te estás yendo al chancho, Simón. Que no me gusta vestirme como un payaso. Ah. Bueno, estás atrasado para vestirte como payaso en todo caso. Lo que pasa es que nosotros vamos a ir a buscar a las juezas. Así que... ¿En serio? ¿Puedo ir yo? No, va a haber nosotros. Somos los hijos del novio, ¿no? Lo mínimo que podríamos hacer. Ya, vamos rapidito antes de que la gente sea impaciente. Vestirse como payaso. Oye, ¿en qué nos vamos a ir? ¿No está el food truck? ¿Qué? ¿Por qué tenés tú la llave? Ya, ¿qué estás haciendo, Simón? Pásame la llave, pásame la llave. Oye, pero si voy a manejar, no más. No, no seas ridículo. Tú no me vas a manejar. Estamos atrasados. Pásame la llave. Oye, pero si el papá ya me enseñó a manejar. No salí. Voy lentito, es automático. Vamos al lado. No sabes manejar. Pásame la llave. Por favor, deja de manejar un rato. No, por ningún motivo. Cortito, que sea. Por favor, por favor. Uy, qué lincha pelota. Ya, súbete. Pero hasta la salida nomás. Ya, ya. Mi puerta está cerrada. Simón, ábreme. Simón, Simón, Simón. Ah, ya. Qué divertido. Nos estamos riendo. Ya. Simón, Simón. Simón, no está bien cerrado. Ábreme. Simón. Ábreme la puerta. Ay, prima. Ay, arlámbarra. Hola, Ro. Oye, ay, te echo demasiado de menos. Pero mucho, mucho, mucho. Necesito verte. ¿Están en tu casa? Ah, sí. Sí, estoy en mi casa. Ven nomás si quieres. Oye, ¿estás un poco nerviosa? ¿Te pasó algo? Ya. Tata. Ey. Tata, tata. ¿Qué hay? Ayúdame. El Simón. Se fue. ¿Dónde va tú la Susana? ¿A dónde? Se fue, tata. Se fue a buscar al oficial del registro civil. Teníamos que ir juntos y me dejó botado. ¿Pero qué le pasa a ese niño en la cabeza? ¿Qué quiere arruinar el matrimonio? ¿Qué vamos a hacer? No sabe ni manejar. Anda a buscarlo en el camión. Anda a buscarlo. Yo gano tiempo aquí con mi entrando. Ya. Oye, vuelve con los dos. Ya. Dale. Hola. Rocinos. ¿Por qué estaba ahí tan nervioso, Claudio? ¿Tú crees que te extraño, acaso? Yo también te extraño. Ya me había acostumbrado a compartir pieza con ti. ¿Y por qué no vuelves? Vuelve. ¿Qué es eso? Me lo regaló el Álvaro. Te regaló una piedra. No, no es cualquier piedra, ¿eh? Es una piedra del río donde nos sentamos a conversar. Y aparte le escribí una dedicatoria. Ay, a ver. Pero se rompió. Yo creo que es una mala señal. Ro, todo lo contrario. Es la mejor señal ever. ¿Cómo? Que así le podés dar al Álvaro. La otra mitad, ¿por qué? Y cuando se vuelvan a ver, la juntan. Y así su corazón está completo de nuevo. Facilita, qué lindo. Ay, pero dime si no es romántico. Él se va. Y cuando vuelve, juntan sus corazones para siempre. Hola, soy el hijo Francisco Vidal. Usted la va a oficiarlo, ¿no? Hola, sí. Vamos porque estamos en la hora. Vamos, yo la llevo. Simón, es suficiente. Álvaro, usted dije, yo vi ayer a la oficina. No, oficial, yo la voy a llevar. No entiendo nada. No hay nada que entender. Mi hermano chico es un idiota y usted se va conmigo. No, venga, sacá. Vamos a llegar más rápido. ¿Hasta cuándo? No entiende que no le vaya a poder arruinar el matrimonio del papá. ¿Ya? Él se va a casar igual. Se acabó. Ahora que me explicaste el regalo, pienso que si alguien me hiciera algo así, te juro que me enamoro hasta el pelo. Me vuelvo loca. Ya, no le pongáis tanto, Jacinta. Tú sabés que yo te quiero como una hermana, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Que lo último que me gustaría verte es sufrir. Pero yo no estoy sufriendo, Jacinta. Pero si estuviera ahí con el Álvaro, ¿sería ahí mucho más feliz? Ya. Voy al baño, vengo al tiro. Qué hijo. Primita. Si te voy a hacer sufrir, espero con esto sacarte una sonrisita. Simón, espérate. Simón no va a abrir, weón. Ignórelo. Mil disculpas. Ya está creciendo. Tienen las hormonas, luego que... Todo bien. Señorita, ¿qué necesitas? ¿Agua? ¿Champaña? ¿Alguna cosita? No, mil gracias. Ya, oiga, mil gracias por la paciencia. Y siéntese aquí, ahí está el altar, está en su casa. Yo voy a ir a buscar a los novios y a los testigos y vuelvo de inmediato, ¿ya? Gracias. ¿Y tú? ¿Qué estoy haciendo con mi celu? ¿Qué estoy haciendo con mi celu? Nada, estoy haciendo... Estaba buscando una canción por la que dije el otro día. ¿Te acordáis cómo era? ¿Canción a ver, ponla, po? ¿Por qué estoy tan nerviosa? No me acuerdo, no me estoy nerviosa. ¿Dónde? No, hace frío. Me traía un té, porfa. ¿Cacinta, me estaba ahí hablando el Álvaro? No, nada que ver. No te pases películas, por loco. No son películas. ¿No sería la primera vez, Cacinta? Ya, si sé que no querís tener problemas con la maitena, vos. Revisa si querís. Ya, lo siento. Que con esto de volver a mi casa y de que el Álvaro Onda se va mañana, estoy como un poco neurótica y ya ni siquiera sé qué pensar, poca cinta. Oye, ¿tú cómo estás con eso de que tus papás hayan vuelto? Ya, porro, dime. Si no le voy a decir a nadie. No sé, yo creo que mi mami volvió solo por el mate. Aparte, como que yo me siento un poco cínica con todo esto. Como que yo sabía y ahora estar acá, ¿cachai? ¿O hubierais preferido no volver? ¿La verdad? Sí. Aparte de que las dos sabemos, mi papi ha cagado un montón de veces a mi mami y nadie nos dice que no lo va a volver a hacer, poca cinta. Ya. ¿Cómo que me siento, Medina? ¿Cómo hablando se te va con ti? Sí, cómo y cómo, es raro. Pero ya, pues igual estamos juntas en esto, robo. Somos familia y ahora parece que vamos a ser como hermanas. ¿Hermanas? Sí, po, queramos o no, vamos a tener un hermanito. Y ya no vamos a ser primas, hermanas, po. Vamos a ser hermanas primas. ¿Cachai lo loco que es, Jacinta? ¿Cachai lo loco que es todo esto? Ya, pero sí, pero mira, tomémoslos con humor, ¿ya? Porque siempre hemos sido familia, siempre hemos sido mejores amigas y esta no va a ser la excepción. ¿Ya? Tú quédate aquí. Yo tengo que hacer algo súper rápido, pero vengo al tiro, ¿ya? Es que quiero pasar todo el día contigo. Ya, yo me voy a seguir limpiando. Quédate aquí, ¿ya? Me voy a ir a arreglar. Oye, Simón. No, déjame tranquilo, porfa. Ya, pues Simón, péscame. Oye. Te felicito, nano. ¿Por qué? Porque te portaste bien, po. Me hiciste ni una estupidez. O sea, además de lo del auto, pero... te mantuviste. Necesitaba hacer algo más, me picaba en las manos. Te juro que no podía contenerme. Sí, yo sé. Y por eso mismo estoy orgulloso de vos. Me hiciste bien. ¿En serio? Por lo mejor que podría haber hecho. Ya, ya, a ver. Susana y el papá van a ser felices juntos. Sí, te trajeron un paquete. Si vos, che, hay caca. Un pájaro muerto acá. Olvídate todo lo lindo que te he quitado sacar la cresta. No, si no hay caca. Si te lo trajo a la Jacinta. ¿Una piedra? ¿Qué hola? Cuando volvamos a vernos, volveremos a juntar la mitad de esta piedra. Y ahí estaremos juntos para siempre. ¡Ah, qué chulo! No, pelo. No quiero ocultarlo más. Me gustas demasiado. Es una declaración de amor. Te la recío. Gracias por la piedra. Me encantó la sorpresa. ¿La piedra? Jacinta. Olví. Fuiste tú, ¿cierto? ¿Y qué? Tú le hiciste creer al Álvaro que yo le mandé la otra mitad de la piedra, ¿cierto? Jacinta, me acaba de llegar un mensaje del Álvaro dándome las gracias. Y uno, no está en la otra mitad de mi piedra. Y dos, obvio que fuiste tú. Ay, Rocío. Así como que le dejé la piedra a su casa con una nota romántica para que te recuerde... ¡Jacinta! ¿De todo su viaje? Jacinta, ¿es en serio? Ay, Roc. Perdón, pero tenía que hacerlo. Fue un impulso. Tenía que tantar terreno. Sí, un impulso. ¿Te has puesto a pensar qué pasa si la Maite se entera de todo esto? ¿Se daría cuenta de que al Álvaro le gustas tú, porro? Ya. ¿Qué le respondiste? A ver. ¿Qué le voy a responder? ¿Es así tan serio? ¿Quiere que yo responda? Mira, el Álvaro se va mañana y yo ya no quiero saber más con el temita, ¿ok? Córtala, porfa. Ay, me carga esa actora. Actriz. Come on, big boy. It's for the cause of truth and justice. Now push me up against the wall. No, no, no. Um, just like this, and I think... Eh, medio frío, Rubino, come time. Mira. ¿Quién será? Álvaro. Estás esperando una señal. Solo una señal para atreverme a hacer esto. Yo sé que tal vez pueda tener un chance contigo, bebé, bebé. Yo sé que te gustó, sé que tú me gustas, báilame, nena, como tú quieras. Yo sé, tú eres la que me da calor. No sé cómo explicarlo, no sé cómo decirlo, me robaste el corazón. Quédate conmigo, dame un besito bien apegado. Ya no, Álvaro, pal. No, no puedo parar, no puedo parar. O sea, lo que me dijiste, lo del mensaje, lo de la piedra, me dejaste loco. Ya no, porfa, para. Pero es que no puedo, me llevo aguantando dos semanas las ganas de venir a darte un beso. Ah, Álvaro, yo no escribí nada. ¿Qué? Ese mensaje no te lo escribí yo. La Jacinta te mandó ese mensaje, no fui yo. Aparte yo ya no quiero saber nada contigo. A mí... A mí me gusta otra persona. Pásame, ¿bien? Pero... ¿Cómo que te gustó otra persona? ¿Quién? ¿Cómo? Otra persona. Conocí a una persona la semana pasada. Tú no la conocí. Pero, Rocío, yo... Yo te acabo de dar un beso, tú me lo respondiste. O sea, nos dimos un beso. No, Álvaro, yo no te lo respondí. Tú... Tú me pillaste por sorpresa. Entonces... Espera. Tú no me mandaste nada. No me... Me escribiste nada. No, Álvaro, no. ¿No estás ni ahí conmigo? Mira, tú te vas mañana de viaje y ya no importa si a mí me gusta otra persona o si nos dimos un beso o si yo te mando un mensaje o no. Sí, pero yo pensé que después del regalo, del paquete... Pensé que quizá... ¿Qué? No, da lo mismo. Da lo mismo, sí. Si tú no estás ni ahí conmigo, no importa. ¿Y la piedra? Tranquil, yo... Yo la voto. Oye, Rocío. Álvaro, que tenga ahí buen viaje, ya. Que te vaya bacán. Muertos de mil amores Somos para los dos Si me das el sol Y un cielo para regalarte Y un cielo para conquistarte Y el cielo para los dos Cielo ¿Por qué le dijiste eso, Rosa? No te gusta a nadie. Cinta, no vaya ahí corriendo a avisarle, ya. No vaya ahí corriendo a decirle nada. Y no te metas más. Por favor, me lo voy a agradecer, estoy segura.